A todas y a todos, si sois tan amables y tomando asiento porque vamos a comenzar el acto de esta tarde y la entrada al acto la va a hacer el trío 14 de abril. Así que os dejamos con ello y comenzamos este acto. El 18 de julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y franco se va a paseo y franco se va a paseo. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y franco se va a paseo y franco se va a paseo. Los cuatro batallones que Madrid están defendiendo se va a la mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y franco se va a paseo y franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y franco se va a paseo y franco se va a paseo. Venga jaleo, jaleo, venga jaleo, jaleo, venga jaleo, jaleo. Pues nada, echamos de menos a nuestro compañero Gustavo que no nos ha podido acompañar hoy porque está positivo, está muy positivo de momento. pero está bien, está muy bien pues continuamos y vamos a interpretar ahora Yo te nombro Libertad Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro Libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el ludo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por los miles de exiliados Por los nombres prohibidos Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro Por temor Por la idea perseguida Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Yo te nombro Libertad Yo te nombro Libertad Libertad Te nombro en nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Escribo tu nombre Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro por temor Por los hombres Por los pueblos Por la idea Libertad Pues buenas tardes de nuevo Queridos amigos Queridas amigas Compañeras y compañeros Autoridades presentes Vamos a dar comienzo el acto Les doy la bienvenida En nombre del grupo de camas De la asociación Memoria y Libertad Y cultura democrática de Andalucía Y la coordinadora De la cuenca minera de Río Tinto Por la memoria histórica Organizadores de este acto Igualmente saludamos y agradecemos La colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Camas De Campofrío Del Campillo De Minas de Río Tinto De Nerva De San Juan del Puerto De Sevilla De Valverde del Camino Y de Salamea la Real A la Diputación Provincial de Huelva Y a la Coordinadora Andaluza De Memoria Histórica y Democrática Y el apoyo sobre todo De los familiares de las víctimas De las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT De la Juventud Socialista De Adelante Andalucía De Por Andalucía De Izquierda Unida Del Partido Socialista Obrero Español Del colectivo Mars 21 De la Asociación de Vecinos Nuestro Barrio Unido De La Pañoleta Camas De la Asociación Pilar Bueno Trece Rosas Y de AproLíder Y al Grupo Musical 14 de Abril, como no Porque amenizará esta velada Llenándola de música Y ahora entro con mi propio agradecimiento A este acto Un año más Estoy con ustedes Porque el año pasado Fue la primera vez Que vine aquí A La Pañoleta Con motivo del programa de radio Que hicimos De la columna minera Que emitimos En Paradigma Radio Estuve en este mismo lugar Para conocer A las personas Que año tras año Arropaban con su calor La memoria De la columna minera Estoy orgullosa De que los organizadores Se hayan acordado de mí Para la presentación De este acto Y me siento honrada De estar de nuevo Con vosotros Y con vosotras Vecinas de La Pañoleta De Cama Lugar emblemático De lucha Y memoria Donde hoy de nuevo Recordaremos A aquellos mineros Que ingenuamente Pensaron que aplastarían A los militares Que se alzaron Contra la república Y la democracia En España He dicho que Ingenuamente Se enfrentaron A los militares Pero añado Que lo hicieron Con arrojo Y valor Y también Con una gran determinación Sabiendo a lo que se exponían Salieron de sus pueblos De la cuenca minera De Nerva De Riotinto De San Juan del Puerto De Valverde A enfrentarse A todo un ejército Profesional Que mandado Por Keipo de Llano Se alzaba Contra la república El comandante Gregorio Aro Lumbreras Mandaría Llegados De Huelva La guardia civil Y la guardia de asalto Y se unirían En la palma del condado Con la columna Minera Siguiendolo Pero la realidad Fue otra El comandante Aro Con su fuerza Se unieron A los sublevados Y valiéndose De las más viles Argucias De los manejos Más degradantes Y traicionando La confianza Depositada en ellos Prepararon Una emboscada En la pañoleta Allí Los guardias Apostados Ametrallaron A su antojo A la columna Minera Parte de la misma Dio marcha atrás Pero 25 de aquellos Valerosos mineros Murieron en el acto Y 71 Fueron apresados El 31 de agosto De 1936 67 de ellos Fueron fusilados El sanguinario Queipo de Llano Quiso que aquellos Valerosos mineros Fueran El escarmiento Para Sevilla De ahí Que los llevara A seis lugares Diferentes Para que todo el mundo Supiera lo que les esperaba Fueron cerca de 50.000 Los andaluces Y las andaluzas Que pagaron con sus vidas Hoy Vamos Y queremos Recordar Sus nombres Y el lugar Donde fueron asesinados Y más adelante En este acto Leeremos El lugar Y los nombres De los asesinados En cada lugar Y como es costumbre Antes de meternos En el acto En sí Vamos a A pediros Vamos a hacer Un minuto de silencio Hoy Como todos los 19 de julio Estamos de aquí Estamos de nuevo aquí Para hacer memoria Y alimentarnos De aquellos recuerdos Que al grabarse profunda E intensamente En nuestro corazón Se convierten En semillas De valores Éticos Universales Y eternos Que dan siempre Frutos cargados De responsabilidad Fraternidad Compromiso Y esperanza Hoy Están aquí de nuevo Aquellos mineros Y ciudadanos De la cuenca minera De Río Tinto Que fueron salvajes Y cruelmente asesinados Por las hordas fascistas Aquel 19 de julio De 1936 Para decirnos Otra vez Que sí Que vale la pena Apostar por la libertad Por la justicia La igualdad La fraternidad Y la solidaridad Pero hoy Están aquí también Todos nuestros compañeros Y compañeras Nuestros amigos Y amigas Que por diversas circunstancias No pueden ya Estar Físicamente Con nosotros Recordamos A Javier Aristu Conferenciante habitual De esta asociación Y que este año Por desgracia Como persona Y como sociedad Carmen Ruiz Fue una trabajadora De construcciones aeronáuticas Que en aquellos años Franquistas De persecución Y represión De las ilegales Comisiones obreras No dudó un instante En apostarlo todo Por defender Las condiciones laborales Y de vida De sus compañeros Y de todos los trabajadores Militante De las comisiones obreras Y del Partido Comunista Español Y luchadora Incansable En el movimiento obrero En el vecinal Y en el asociativo De las madres Y padres de alumnos Pero al mismo tiempo Carmen Fue un ejemplo permanente De humildad Sencillez Independencia Cuidado Feminismo activo Y concreto En su vida cotidiana De fortaleza Entereza Y valentía Hasta los últimos días De su vida Pero sobre todo Y ante todo De comprensión humana Y de amor incondicional Valores de los que Pueden dar testimonio Tanto su compañero De siempre Jaime Baena Está aquí a mi lado Como todos sus hijos Y amigos Juan Barba Fue profesor De enseñanza secundaria Un destacado pintor Enamorado De Nerva Y de la cuenta minera Además de creador Fundador Y director Del centro de arte Moderno Y contemporáneo Vázquez Díaz Que desde su más tierna juventud Apostó radicalmente Por los valores Democráticos Y republicanos Haciendo de su vida Un testimonio Permanente De solidaridad Y de lucha Contra cualquier Forma de fascismo No en vano Juan fue el fundador De la coordinadora De la cuenca minera De Río Tinto Que todos los años Ha estado aquí presente Al igual que Carmen Defendiendo los derechos Humanos Universales Y los valores De la memoria histórica Y democrática De todo lo cual Pueden dar testimonio También su compañera Marisa Y todos sus amigos Y compañeros Vaya pues Desde aquí Nuestro agradecimiento Más profundo Por todo lo que Nos enseñaron Y nos regalaron Con sus vidas Y vaya también Nuestro más sincero Abrazo y acompañamiento En su dolor A Jaime Y a Marisa Nunca os olvidaremos Adelante siempre Y en el sentido Recuerdo de Carmen Y de Juan Y de todos los compañeros Y las compañeras Memorialistas Que nos han abandonado Os rogamos Que hagan Un minuto de silencio Un minuto de silencio Gracias Gracias Bueno pues seguimos Con el acto Y en este momento Vamos a dar paso A la lectura Del manifiesto De este año En las voces De dos jóvenes Que son Rocío Míguez Ramírez Que es miembro De la asociación Y Francisco Sánchez Pérez Estudiante Pues os digo Con él Con ellos Buenas tardes A todos y a todas Hacer memoria Histórica Y democrática Hoy Aquí Y en este Contexto político En el que El pueblo andaluz Ha dado La mayoría absoluta Legítima Al Partido Al Partido O históricamente O históricamente Un año más Aquí estamos Aquí estamos Otra vez Reconociendo O manajeando Y poniendo En valor El ejemplo De aquel valiente Grupo de mineros Trabajadores Y ciudadanos De la cuenca minera De Río Tinto Ha sido Como San Juan Del Puerto Y Valverde Del Camino Que Ante la llamada Del gobierno legítimo De la segunda República española Estuvieron en este Mismo lugar Para defender La legitimidad Constitucional Aquí mismo Dieron su vida Para hacer frente Al criminal Fascista Golpe de estado Del día anterior Un trágico 18 de julio De 1936 Que acabó Con la legalidad Democrática Condenando A nuestro país A una guerra civil Y un periodo De represión Y dictadura Que ocasionó Una imborrable Tragedia inhumana De muerte Persecución Y sufrimiento Ante aquel Execrable atentado A la libertad La república Y la vida Bajo ningún concepto Podemos tolerar Y permitir hoy Que la falta De comprensión humana La ausencia De diálogo La rabia El odio La agresión verbal El autoritarismo O cualquier otra Manifestación individual O colectiva De fascismo Dogmatismo Prepotencia Racismo Machismo Xenofobia E insolidar Formen parte Del argumento habitual De algunos representantes Políticos Que amplificados Por potentes Empresas de comunicación Contaminan Distorsionan Y de una forma A otra Obstaculizan Y dificultan Nuestro proceso No es No siento Nuestra convivencia Pacífica Y democrática Es nuestra responsabilidad Individual Y colectiva Seguir el ejemplo De aquellos mineros Que lo dieron Todo por la democracia Rescatando Los valores éticos Universales Por los que dieron La vida Y seguir así Denunciando En todo momento Y en todo lugar Cualquier atentado Contra los derechos Humanos Universales Y nuestra memoria Histórica Y democrática Por eso Esta conmemoración No es solamente Un acto de duelo Tristeza E indignación Por el criminal Atentado Contra la vida Y la libertad Sino también Y sobre todo Un acto de agradecimiento Admiración Reconocimiento Y aprendizaje Un acto en el que No podemos olvidar El dolor La soledad Y el desemparo Que vivieron Todos los familiares De las víctimas De aquella criminal acción Por eso Hoy En este acto También es un acto De acompañamiento Apoyo Y soledad Con todos los familiares De la columna Mionera de Río Tinto Y con todas aquellas personas Que entregaron su vida Sus esfuerzos Y sus sacrificios Para que pudiéramos gozar Como gozamos hoy De un régimen democrático Y constitucional De nada nos sirve Hacer memoria histórica Y democrática Si no somos capaces De fundamentar Nuestros esfuerzos Y compromisos En valores éticos Universales De nada nos sirve Si no somos capaces De comprender Aquella suprema entrega De vidas Por la legitimidad Y los valores republicanos Por ello Entendemos Que es un imperativo moral Seguir apostando Por la república Como forma laica Y democrática Que mejor garantiza La extensión Y profundización De los derechos humanos Universales Fueron muchísimas Las personas Comprometidas En la lucha Contra la dictadura Que pagaron Con sangre Sudor Y lágrima La conquista De nuestras libertades Por eso Hacer memoria histórica Y democrática Hoy y aquí No debe en ningún caso Conducirnos a la pasividad La desesperanza O el abandono Por muy difíciles Que sean las condiciones Legales y políticas Porque si hay algo profundo Eterno y transversal En nuestra memoria Histórica y democrática Que está mucho más allá De las conjunturas Legales o políticas Es que nuestro compromiso Es algo vivo Y permanente Que está mucho más Cuyo fundamento Éptico Jamás se resiente Por muy duras Que sean las condiciones Para mantenerlo De aquí Que necesariamente Haya que llevar La memoria histórica Y democrática A todas las instituciones Educativas Y formativas Y haya también Que exigir A los ayuntamientos Que se preocupen Y ocupen Por crear una auténtica Cultura democrática Crítica Profunda Y que genere Conciencia de fraternidad Y socialidad Pero lo que No podemos olvidar De ningún modo Es que aquí En Andalucía El actual gobierno Que ha sido reavalido Por el pueblo andaluz Con una legítima Mayoría absoluta Ha creado un clima social De naturalización Olvido Y desprecio Por la memoria histórica De lo cual Es prueba El grave retroceso Realizado en las políticas Públicas De memoria histórica Y democrática Después de su constitución Hace cuatro años Negando los derechos De la víctima del franquismo Así como la promoción De la verdad La justicia La reparación Y la garantía De la no repetición Muchas gracias Por eso Es un día tan significativo Y trascendental En el que homenajeamos A la columna minera De Río Tinto Somos de nuevo Quienes nos preocupamos Y ocupamos De la recuperación Del recuerdo Y del valor Del sacrificio De todas las víctimas Y sus familiares Por ello Una vez más Demandamos a la Junta Andalucía Como parte central Del Estado En nuestra comunidad Autónoma Obligada al cumplimiento Y ejecución De la ley 2.2017 El mantenimiento Y el desarrollo De las políticas públicas De la memoria histórica Y democrática Y la renuncia A cualquier intento De imponer Una visión negacionista O equidistante De los crímenes Del franquismo Que iría No sólo contra los derechos Y la dignidad De las víctimas Sino también Contra las evidencias Fundamentadas Por la investigación Historiográfica La memoria histórica Y democrática No sólo tiene Como fin Reparar Y sacar del olvido Los crímenes Que avergüenzan A España Y Andalucía Ante nosotros mismos Y ante otros países Que nos miran Con estupor Al comprobar Año tras año El silencio Y el desprecio A las víctimas Del fascismo Después de más De 40 años De democracia Tiene además La función De generar Las condiciones culturales Educativas Comunicativas Y que hagan posible Que la democracia No sea simplemente Un acto de votar Cada cierto tiempo Sino una actitud Profundamente ética Individual Y social Que permita Su fertilizamiento Y su profundización Es una tarea Que no se puede demorar Es una deuda pendiente Con quienes padecieron Pero también Una responsabilidad Con las generaciones venideras Nuestro futuro democrático Solo se consolidará Si somos capaces De conocer De dónde venimos Qué errores cometimos Y cómo los abordamos En definitiva Cómo se ha forjado Nuestra democracia Y cómo hemos llegado Hasta aquí Así pues Todavía tenemos motivos Para seguir adelante Con nuestra causa memorialista Por esto animamos De todo corazón A todos los representantes Institucionales Y cargos públicos A que continúen Sus esfuerzos Y compromisos Por defender Los principios De verdad Justicia Reparación Y no repetición Porque sabemos Que solamente Las fuerzas políticas De izquierda Son las únicas Que pueden garantizar Su solvencia Tanto el cumplimiento De los dictámenes De la ONU El cumplimiento De nuestras leyes De memoria histórica Y el apoyo necesario Del movimiento memorialista Y esta es la razón Por la que nos atrevemos Humildemente A pedir una vez más A todas nuestras autoridades Y representantes políticos Que nos cejen En el empeño De continuar Los esfuerzos Por dignificar A las víctimas De la dictadura Dotando por ello De los recursos económicos Necesarios Para rescatar su memoria Y realizar Todas las exhumaciones Necesarias Tal y como señala El informe relator De la ONU Hacer posible Que en nuestra ciudad De Camas Podamos contar Con la existencia Y presencia simbólica De un gran monumento A la columna minera De Río Tinto Que dignifique Y visualice De una vez por todas Y para recuerdo De las generaciones venideras El alto sacrificio Que realizaron Por defender la democracia Deseo Y reivindicación Que especialmente Queremos trasladar A las autoridades municipales Aquí presentes Ya que sobre ellas Recae directamente La competencia Y la posibilidad De hacer real Este necesario monumento Seguir apoyando Todas aquellas iniciativas Que el amplio monumento Asociativo Memorialista Ha venido desarrollando En la última década Especialmente La cooperación Con los familiares De las víctimas En su legítimo derecho De reconocimiento De la dignidad De todos aquellos Que fueron asesinados Apoyo Apoyo que debe hacerse Efectivo y real Mediante medidas concretas De dotación de recursos De todos aquellos grupos De asociaciones memorialistas Que en cada uno De nuestros municipios Trabajan incansablemente Por la memoria histórica Y la dignidad De las víctimas En consecuencia Hacemos un llamamiento A toda la ciudadanía A todas las instituciones Y organizaciones De la ciudad de Camas Del Campillo Campofrío Minas de Río Tinto Nerva San Juan del Puerto Valverde del Camino Zalamea de la Real La Diputación Provincial de Huelva Y todo el Estado Que nos unamos Nuestras voluntades Para seguir construyendo Espacios de diálogo Comunicación Y reflexión Que nos permitan Desarrollar Y profundizar La cultura democrática Y la transformación social Y personal En áreas de un mundo Un país Y una ciudad más justa Y humana Y por ello Más libre Muchas gracias Bueno vamos a dar paso Continuamos con el acto Y vamos a dar paso Al presidente De la Coordinadora Andaluza De Memoria Histórica Y Democrática A Esteban Garrido Os dejo con él Buenas tardes Agradezco La presencia De aquí De un grupo importante De memorialistas De familiares Y de asociaciones Y en primer lugar Voy a recordar De que el otro día El día 8 Se celebró El entierro De los últimos restos Que se han sacado De las fosas de cama En cama Se han sacado 23 cuerpos Que ya descansan En el monolito Que hay En el ayuntamiento De cama O sea En el cementerio Perdón La verdad Que fue un acto Muy emotivo Y con muchísimo sentimiento Y yo desde aquí Quiero recordar Pues que El trabajo En la fosa de cama Ha sido Duro Y ha sido difícil Casi Toda esa financiación La ha soportado El ayuntamiento Por eso Quiero aquí Hacer valor Y quiero reconocer El compromiso Del alcalde de cama Rafael Recio Con el tema De la fosa Y Aquellas palabras Que dijo Eva Que dijo Si hay que suspender Un acto De la feria Se suspenden Pero los trabajos De la fosa No se paran Y eso se cumplió Y también hay que reconocer Y yo lo hago aquí De que El equipo técnico Con Andrés Fernández A la cabeza Con Maribel Brenes Con Cristóbal Cántara Y con Pepe Castro Vecino de aquí De cama Que tiene que estar por ahí Hubo muchas veces Que estuvieron En la fosa En plan De militante ¿Sabéis eso Lo que significa? En plan De militante Así que yo Eso aquí Quería Dejar Constancia Para que todo el mundo Tuviera Esa información Y a partir de ahí Muy brevemente Se acaba de aprobar La ley de memoria histórica Lo cual estamos Bastante contentos Todo Que trabajito Ha costado sacarla Es verdad Que ha costado Un trabajo tremendo Sacarla Con un montón Con un montón de dificultades Pero ya por fin salió Pero lo que sí Me tiene indignado Y no solamente a mí Sino seguro Que al resto De todos los que estamos aquí Es que No han hecho más Que aprobarse Y ya hay quien La quiere derogar Todavía ni ha llegado Ya la quiere derogar Y la verdad Desde aquí Os digo que no se puede ser Más miserable Como ha dicho La mujer De Gregorio Ordóñez La viuda Perdón No se puede ser Más miserable ¿Cómo se puede intentar Enfrentar a víctimas Del terrorismo Con las víctimas De la guerra civil Y del franquismo ¿A dónde vamos con eso? Eso es Impresentable Y desde aquí Yo pido A todos los presentes Que hagamos un esfuerzo Por explicar Por intentar Romper los bulos Que de alguna forma Porque cala Compañeros El otro día En pañoletas Calaba Lo de Y pactan con ETA Pero vamos a ver ¿Cuándo el gobierno Progresista Tenía una que ver con ETA? ETA La derrotó La democracia Y los demócratas ¿Con qué tiene que ver con ETA? Y os doy un dato Que Algunos de aquí Muy antiguos Si lo sabéis Pero otros no Ustedes sabéis Que el Partido Comunista De España Le dio a los abogados Aquellos tiempos difíciles Le dijo Las personas Que tengan las manos Previsiblemente Manchadas en sangre Eso no se defiende Eso no se defiende Estoy hablando de más de 50 años Y ahí está todavía Carmen Aviva Ahí está Cristina Ahí está Alejandro Y un montón de abogados Que eso lo llevaron a cabo Por lo tanto Compañeros y compañeras Vamos A romper los bulos Vamos a hablar con la gente Vamos a estar en la calle Vamos a intentar movilizarnos Que ya no hablamos más que siempre Con los mismos Que somos incapaces De llegar a un sitio Y contratar con aquel o con aquel Y si aquí Estamos el colectivo Que más vamos a sufrir Las consecuencias De este personal Que somos los memorialistas Pues entonces yo hago ahí Un llamamiento Pero De militante Activo Y lo último Dos reivindicaciones El año que viene Hay elecciones Municipales Posiblemente también Generales Antes del acto Del año que viene Tiene que estar aquí El malacate puesto Medio minuto No, termino ya Y lo otro En el ayuntamiento En el cementerio de cama Perdón Ya el señor Va a ir a mecha Y yo tengo que dar ejemplo En el cementerio de cama Tiene que haber Una placa Un mural Lo que se determine Que recoja Los 46 Nombres de vecinos de cama Que fueron fusilados Y que estarán En pico rea Esto se tiene que comprender El ayuntamiento De cama Hacerlo Muchas gracias Y perdón Bueno pues ahora Vamos a dar paso Al alcalde de cama A Eduardo Rodríguez Alcalde En funciones de cama Voy a ser breve Porque ya me están apretando Todavía no he empezado Bueno Compañeras y compañeros Buenas tardes A todos y a todas Quiero arrancar esta intervención Praticando un ejercicio De agradecimiento Por mucho que las instituciones En todos sus niveles Cumplamos o intentemos cumplir Con nuestra obligación En lo referente A lo establecido En la ley de memoria histórica Y democrática De Andalucía Sería imposible Alcanzar los objetivos De esta norma Sin la implicación De la sociedad civil Los vecinos y vecinas Que cada 19 de julio Acudís a nuestra llamada Para reivindicar Los valores democráticos De libertad Justicia Verdad Y reparación Sin importar Que sobre nosotros Apriete un sol Que supere fácilmente Los 40 grados de temperatura Sois los verdaderos Artífices De que la memoria De los luchadores Y luchadoras Por la libertad Jamás sea desatendida Por los cameros Y las cameras Como os digo Gracias a la sociedad civil Nos encontramos aquí En un año más Y sería injusto para mí Como alcalde En funciones Del Ayuntamiento De Camas Y sobre todo Como vecino De la barriada De La Pañoleta No recordar El origen de este acto Fue el 19 de julio De 2008 Cuando se realizó El primer homenaje A la columna minera Yo ostentaba La presidencia De la asociación De vecinos Nuestro barrio Unido De La Pañoleta Y el nervense Pablo Palomares Era vicepresidente Pablo me propuso La celebración Del homenaje Y con la presencia De apenas unos pocos socios De la asociación Iniciamos este camino Recuerdo Recuerdo Como yo representaba A la asociación De vecinos Al PSOE De Camas Y al ayuntamiento Y Pablo Palomares A izquierda unidad De Camas Y a algunos De los municipios De la cuenca minera Lo teníamos claro Había que recordar El trágico episodio En el que unos ciudadanos Fueron emboscados Y masacrados Por luchar Por la libertad Posteriormente Y gracias Al encomiable trabajo De la asociación Memoria, libertad Y cultura democrática De Camas La expansión social Del sentido De este acto Ha servido Mucho más Que para reunirnos Una vez al año Hacer una ofrenda floral Y compartir un discurso El trabajo realizado Durante los últimos años Y repito Gracias al esfuerzo común De las instituciones Las asociaciones memorialistas Y la sociedad civil Ha servido Para mucho más Ha servido Para entender Y transmitir Que la educación En valores democráticos La cultura democrática La defensa De los derechos humanos Y la lucha por la igualdad Son la única vía Para conseguir Una sociedad avanzada Justa Y que permita Sentirse parte de la misma A cualquier tipo de persona Porque estos valores Promueven la creación De una sociedad equitativa Solidaria Justa Y sobre todo Humana Porque reunirnos aquí Un año más Transciende a lo litúrgico A lo protocolario O a lo ceremonial Reunirnos aquí Supone expresar Que somos un pueblo Una sociedad Que da a la espalda A la intolerancia A las desigualdades Y al fascismo Que somos un pueblo justo Abierto Y que no se cansará De pelear Por no solo defender Estos valores Sino por hacerlos Extensivos A las nuevas generaciones Y por seguir comprometiendo A los estados De instituciones A poner toda la carne En el asador Para garantizar La reparación Y la dignidad De las víctimas De la tortura franquista Muchas gracias A todos y a todas Bueno pues Solicitamos Que suba José Antonio Ayala Que es el alcalde De Nerva Responsable actual De la coordinadora De la cuenca minera De Río Tinto Por la memoria histórica Pues José Antonio Ayala Muchas gracias ¿Cuánto tiempo tengo? Cuatro minutos Cuatro minutos Pues me ajustaré Al tiempo Muy buenas tardes A todas y a todos Yo voy a tratar Como militantes De la memoria A todos Porque creo Que es lo que hoy Nos une aquí Y no la responsabilidad Institucional Que tengamos Cada cual Yo hoy Quiero empezar Dando una noticia Que al final Viene A corroborar Lo que ha dicho Esteban Garrido Que hay que Perseverar Y hay que estar Aunque vengan Tiempos difíciles Con nuestro objetivo Como meta Fundamental Hoy Pues puedo decir Que De las dos fosas Del cementerio de Nerva Gracias al esfuerzo Y gracias Al compromiso Sobre todo Del Estado español Porque la Junta de Andalucía En esta legislatura Ni estaba Ni se le esperaba Y no ha derogado La ley de memoria histórica Pero la ha dejado morir Por inanición Que es lo que suelen hacer Este tipo de gente Pues gracias Al empuje Sobre todo Del Estado De la Diputación Provincial Y de los medios propios Del Ayuntamiento de Nerva Podemos decir Que la fosa sur Del cementerio Se ha sumado Completamente Se han recuperado 90 Restos Con un porcentaje De mujeres Muy superior A de la media Andaluza Y nacional Y que también Ya está A medias La fosa norte Y que con el esfuerzo Y sobre todo La aprobación De esta ley de memoria histórica Creo Que podremos culminar En esta legislatura Lo que nos queda Ojalá Por lo tanto Hay que estar de enhorabuena Como ha dicho Garrido Hay que estar de enhorabuena Porque Se ha sido valiente Se ha sido capaz Aunque parecía Que no iba a poder ser De sacar esta ley de memoria Que al igual No nos Complace a todos Al cien por cien Pero si hay que decirle a la gente De que va Y no va más Otra cosa Que de cumplir Las recomendaciones Que en derecho humanitario Hacen todos los organismos internacionales Que no nos cuenten ningún cuento Tiene los objetivos Que marca el derecho humanitario La verdad La justicia La reparación Y la garantía De no repetición De estos hechos Que fueron Abominables Que sembraron de luto Nuestra tierra Que sembraron de miedo Nuestra Andalucía Y nuestra España Y de silencio De silencio Atroz Durante Cuatro décadas Y posteriormente Porque todavía hay gente Que le cuesta trabajo Hablar De aquello Y esta ley Empieza Reconociendo El derecho Que tienen Los familiares A saber la verdad Y a la ciudadanía En general ¿Por qué no? Es un derecho Por fin Se condena Al golpe De estado Del 36 Que parecía mentira Que después de tantos años Todavía no se había condenado Ese golpe Y hay muchos Que hablan De eso Como La legalidad Establecida En aquel entonces Cuando no era así Vino el golpe A derrocar A la legalidad Establecida Por lo tanto Esa es la verdad Y reconoce El papel De las Asociaciones Memorialistas Y va a trabajar Con ellas En un consejo De la memoria Por lo tanto El esfuerzo Compañero Garrido Te lo dije La primera vez Que intermino Merecía la pena Y además Va a crear Un banco De ADN Y además Va a hacer Política de estado Que era lo que demandábamos Nosotros siempre aquí Las exhumaciones La investigación Y va también De justicia De abolir Todas aquellas sentencias Y todos aquellos Juicios sumadísimos Que fueron una pantomima Y va de la reparación De hacer Un inventario De los bienes Incautados A las personas Por el simple hecho De ser Del bando contrario Y va También De la garantía De no repetición Claro Imponiendo No imponiendo Sino poniendo En los libros De texto La verdad De lo que ocurrió No se trata De adoctrinar Quizás los que adoctrinan Son otros Con los medios De comunicación Que tienen hoy en día Que durante Lo hemos visto todo Durante el debate Del estado Del estado De la nación Que se hablaba De economía ETA Que se hablaba De memoria histórica ETA Que se hablaba De los problemas De la guerra De Ucrania ETA Prácticamente Y nos cuelan A ETA Cuando a ETA La derrotó La democracia Hace casi Camino De 11 años Concretamente El anuncio Fue el 20 de octubre Del 2011 Cuando en 11 de enero De ese mismo año También habían decretado El alto el fuego Y lo derrotó La democracia No existe ETA Hemos sido capaces De que los que Apretaban el gatillo Se dediquen A Debatir ideas Y no a imponerlas Por lo tanto Creo que hemos avanzado Y hemos avanzado Tanto que no nos tenemos Que sentir derrotados Porque haya Ahora mismo La Junta ha hablado De la manera que ha hablado En Andalucía No tienen Que reafirmar En que somos capaces De Llevar a cabo Esos objetivos Y es lo que nos tenemos Los militantes de la memoria Que empeñar De aquí en adelante En la verdad En la justicia En la reparación Y en la garantía De no repetición Y termino Muy agradecido Por el Minuto de silencio A Juan Barba Hubiera estado aquí Como todos los años Evidentemente Haciendo lo que más Le gustaba Que era militar En la memoria Desde la cuenca minera Para mí un honor Representarla Muchas gracias a todos A continuación Solicitamos la presencia Del Del secretario general De la UGT de Sevilla Juan Bautista Nos va a dirigir unas palabras Venga compañeras Sí, sí Lo tengo controlado Bueno, buenas tardes A todos y a todas Compañeras, compañeros Desde aquí Quiero expresar Nuestro agradecimiento Al Ayuntamiento de Cama A la Coordinadora Andaluza Por la Memoria Histórica Democrática Y a la Asociación De Memoria Libertad Cultura Democrática Por la organización Y la colaboración De este acto UGT Como todos los 19 de julio Y todos los años Está presente En este lugar Para conmemorar El 86 aniversario De la masacre Realizada por los Volpistas Fascistas Contra Estos mineros Obreros Trabajadores Y compañeros Que defendían Los valores Republicanos De libertad De igualdad De fraternidad Lazismo Democracia Y que murieron Por seguir Dentro de un gobierno Legítimamente Elegido Por el pueblo Como fue La segunda república Es de justicia Seguir cada año En este lugar emblemático Pidiendo y reivindicando La verdad La justicia La reparación Y la no repetición De los hechos También Hay que reconocer El trabajo Y el esfuerzo Que ha realizado El ayuntamiento De Camas Al cual En la anterior Etapa Del año pasado Ya se comprometió En que por cierto Iba a poner el monito Yo también reivindico De aquí Que dejemos ya Antes de las elecciones Que antes de las elecciones Para que no sea Una cosa que se impone Que la ponga De mutuo propio Y en este caso También Reconocemos A las asociaciones Neuralistas Con actos Como este Que se hace hoy aquí Pero también El que se hizo El día 8 de julio De honradez Fúnebre Y sepultura De los restos Sumados En las fosas De Camas Como ya hemos escuchado En las distintas intervenciones Y para no ser reiterativo No me gusta hacerlo No quiero hacer hincapié En lo que ya se ha expuesto Y quiero ir acabando Lo más rápidamente posible Si quiero decir Que desde UGT Pedimos Y digo fuerte Y claro Pedimos unidad De todos Los partidos Políticos De izquierda Sindicatos De clase Ayuntamientos Progresistas Y de la sociedad Concienciada Y democrática Para intentar En esta etapa Que nos toca vivir Aprovechar esa nueva ley De memoria Democrática Que se aprobó Por un gobierno De la nación Por un gobierno Progresista Queremos Aprovecharlo Para avanzar En las sumaciones Quitar La simbología Franquista La nomenclatura Del callejero Y la supresión De los títulos Mobiliarios Nobiliarios Por cierto Ya se está viendo Los resultados Que da el boletín Oficial Del 7 de julio De 2002 De la asaltación Del franquismo Y la dictadura Y también Quiero resaltar De aquí Que tenemos Que terminar De una vez por todas Con esas misas Como la de ayer El 18 de julio En el Valle de los Caídos Es inadmisible Ante lo que ha pasado En nuestra historia Y lo que han pasado Tantas familias Como veis Compañeros Compañeras Nos queda mucho esfuerzo Y trabajo Por conseguir Una verdadera Y ideal democracia Con el reconocimiento Como se merecen Y el respeto Y la dignificación Y la recuperación De las víctimas Del franquismo Y más Hoy en día Con la situación Que no hemos encontrado Una situación Que no nos tiene que llevar A la desolación Tiene que llevarnos A seguir en la lucha Porque padecemos Una situación En nuestra comunidad Un poco extraña Con un gobierno Con un gobierno Mayoritario De derecha Y con la sombra Alargada De la extrema derecha Pero aun así Tenemos que conseguir Que saquen A Keipo de Llano Y a Borges De la Basílica De la Macarena A estos asesinos A estos asesinos Hay que sacarlos Y no podemos Dejar de luchar Para que salga Y de la BIN Desde el UGT de Sevilla Pedimos hoy Más unión Que nunca Ni un paso atrás En nuestra lucha Gracias a todos Compañeros y compañeras Salud República Y viva la clase Trabajadora A continuación Damos paso Al secretario general De comisiones Obreras Sevilla A Carlos Aristo Mi compañero Bien Buenas noches ya En primer lugar Permitirme Como no puede ser Otra manera Agradecer en nombre De las comisiones Obreras Una vez más Que se nos permita Intervenir en este acto Para nosotros Ya tan especial Y una referencia Obligada a cada año Agradecemos además Tanto al Ayuntamiento De Camas Como al resto De ayuntamientos E instituciones De la cuenca minera Ese ejercicio De colaboración Institucional Que es ejemplar Y no Muy acompañado En otros territorios En otros temas Ojalá Esto fuera referencia Para más cosas Y como no Agradecer Al grupo de camas De la Asociación Memoria, Libertad Y Cultura Democrática Que quienes Desconocemos Y sabemos De dónde vienen Entendemos por qué Cada año Nos encontramos Gentes tan diversas Tan cómodas En un espacio En esta glorieta Porque vienen De una cultura De militancia Vienen de haber Hecho democracia Cuando aún no era legal Hacer democracia En sus fábricas Y traen una cultura Y traen una cultura Democrática Que hace que este espacio Sea tan cómodo Para todas Y para todos Y María del Mar Al principio He hablado de personas A las que vamos a echar De menos hoy Son algunas de ellas Arquitectura Personal Mía En lo emocional Y en lo ideológico Pero yo me voy a permitir Una referencia especial A Carmen A la que hoy Voy a echar muchísimo De menos Porque estaría ahí En la trastienda Eludiendo cualquier Protagonismo Como siempre Pero ahí estaba Por si hacía falta algo Y vamos a echar de menos El ratito Que siempre echábamos Con ella afuera Jaime Federico García Lorca Escuchó Escribió una cosa Para su personaje De María en la Pineda Que era En la bandera De la libertad Bordé El amor más grande De mi vida Yo creo que hoy Federico algo Pensó en ti Estamos aquí Porque cada año Cada inauguración De una calle Cada glorieta Cada evento De recuerdo Sirve también Para conocernos Para reencontrarnos Con la sociedad Que somos Con el país Que somos Y con aquel pasado Del que venimos Para eso sirven Estos actos también Y yo creo que es importante Que es fundamental Que recordemos Quienes fueron Esos mineros De donde vinieron Y para qué Por eso El acto de hoy Yo creo que como cada año Tiene que servir Evidentemente Para recordar Con tristeza e indignación La traición De la que fueron víctimas Pero para recordar También con orgullo Y con un legado Que nos sirve Para renovar Nuestro compromiso Con la democracia De que vinieron a defender No solo un sistema Legal y legítimo Sino que vinieron a defender Una sociedad Sin clase De libertad Y de democracia Por eso Una vez más Muchas gracias Por organizar esto Porque se lo merecen Ellos y sus familias Y sus descendientes Pero nos lo merecemos Nosotros también Para renovar Las fuerzas Para construir el país Que ellos imaginaron Y que es tarea pendiente Para nosotros Muchas gracias Viva la columna minera Viva la libertad Viva la democracia Vamos a ir cerrando La primera parte Del acto Porque enseguida Nos acompañará nuevamente El trío O dúo 14 de abril Y vamos a solicitar A Eduardo Rodríguez Alcalde en función Perdón 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 A Juan Tomás Aragón Coordinador Género de Igualdad Participación Ciudadana Y Coordinación De Distrito En nombre De la Alcaldía De Sevilla Juan Tomás Aragón Bueno Amigas y amigos Compañeros y compañeras Me he tocado hoy Representación Del Ayuntamiento de Sevilla Soy el responsable De memoria democrática En el Ayuntamiento de Sevilla Próximamente también Concejaste Como el El Alcalde en funciones Como quien dice De acuerdo Y yo quería Hoy aquí En el día en que rendimos Un homenaje A estos mineros Que vinieron a Dar un ejemplo Por darlo todo Por la democracia En aquel 19 de julio Un día como hoy Pues pienso que Hoy no es un día No es un homenaje más Por dos motivos Tenemos dos motivos Por el cual este homenaje No es uno más De todos los que Hemos estado Celebrando aquí Uno Por como han estado comentando Y es para estar Muy satisfechos Por la nueva ley De memoria democrática Que hemos aprobado Este gobierno Este gobierno Esta ley de memoria democrática Efectivamente Como decíamos Puede que no sea No nos satisfaga A todos Lo necesario Pero sí que cubre Una serie de reivindicaciones Que a nosotros Como Ayuntamiento de Sevilla Nos venía reivindicando Todas las asociaciones Memorialistas Una era El Reconocer la responsabilidad Del Estado Respecto a las tareas De búsqueda Y la sumación De identificación De las víctimas Cosa que hasta ahora Recaía casi siempre En manos De los familiares Y de las Y de las Y de las asociaciones Nosotros Abrimos Una pista Con otros Pequeños ayuntamientos Empezamos En el año 2017 Desde el Ayuntamiento De Sevilla Con la presión Que siempre tenemos Que tener De las asociaciones Empezamos Comenzamos ese camino Ese camino Que empezamos Desde la institución Desde el Ayuntamiento A partir de ahí Empezamos a localizar Las fosas que había En el cementerio De San Fernando Posteriormente Comenzamos Esa sumación De la fosa De Pico Reja Que nos trae El segundo motivo Que decía Por el cual hoy Estamos Y debemos de estar Muy satisfechos Y muy orgullosos Del trabajo Que estamos realizando Como ayuntamiento Conjunto Con el esfuerzo La comunión Y el trabajo Con las asociaciones Y los familiares Y los familiares ¿Y cuál fue ese Ese hallazgo? Ese hallazgo Lo presentamos A primero de julio Con aquí El alcalde De Nerva ¿De acuerdo? Y fue Con mi amigo Ya Juan Manuel Guijo ¿De acuerdo? De responsables De la sumación Que se lo toma Como personal Es verdad Aquí estabais comentando Antes que Que hacían militancia Dentro de De la sumación Efectivamente Es lo que hacen Todos ellos Y el grupo 25 Y el grupo 33 Se me queda Grabado En la retina Que me comentó Que había un grupo Muy numeroso Con signos De violencia Boca abajo Con tiro de la nuca Con signos De De estar Torturado Etcétera Etcétera Todo eso Al final Nos comentó Que pertenecían A la columna minera Que venía de Huelva Ese hallazgo De acuerdo Viene refutado Con temas científicos Un análisis técnico Análisis químico De acuerdo Respecto de De los materiales Pesados Que traían Que traían Porque vivían En condiciones Infrahumanas Bebían Comían Trabajaban En esas malas condiciones Entonces Han elaborado Un estudio Y ese estudio Nos da Y nos colabora Que al menos 30 de esos cuerpos Pertenecen a la columna A la columna minera Espero que muy pronto Puedan estar De donde partieron Puedan ser identificados Y puedan estar allí Por eso Esos son esos dos motivos Por lo menos Que desde el ayuntamiento Ya os digo Nos trae Y nos satisface Y de verdad Que es un orgullo Al que nos toca Desde la institución Poder Elaborar Y poder trabajar En esta En materia de política Medio y democrática Nos hace La verdad Mucha ilusión Y yo ya por Por concluir Que ya veo que aquí Tengo a mi derecha Al reloj Este hallazgo Histórico Como decíamos Que nos trae Vía al homenaje De estos mineros Y su familia Sirva para abrir Una ventana De libertad y justicia Ante las actitudes Y comportamientos Llenos de odio Rabia Rencor Incomprensión Insolvididad Y ausencia de unidad En nuestro país Por las Y por los grupos De derecha Unamos no Porque si no Nos vamos a pasar muy mal Y yo creo que es el momento De unirnos todos Porque vienen momentos difíciles Momentos complicados Y tenemos que Con nuestras convicciones Llevarlas Como decía Esteban Como decía Juan Como decía Carlos Hay que llevarlo Y hay que Esos bulos Hay que combatirlos ¿De acuerdo? Y termino simplemente Con una frase de Frankie Roosevelt El que fue Presidente de Estados Unidos Que decía Que no basta con hablar de paz Uno debe creer en ella Y trabajar Para conseguirlo Muchas gracias Por vuestra invitación Y un encantado Encantado Y volveré hasta aquí Siempre Que me llaméis Muchas gracias Bueno pues a continuación Vamos a escuchar nuevamente Al trío 14 de abril Con su tema emblemático No me arrepiento Que lo tienen en su último disco Pero antes Queremos saludar A María del Mar Rodríguez Alcaldesa de Castilleja de Guzmán A Justo Delgado Alcalde de Santiponce A Sira Senra Alcaldesa de Valverde del Camino A Susana Rivas Parlamentaria Y a Manuel Lai Coordinador Provincial De Izquierda Unida Pues bienvenido Os dejamos con el grupo Alcaldesa de Castilleja de Castilleja de Guzmán No me arrepiento No me arrepiento De haber soñado Ni de haberle escrito Cartas de amor a la esperanza Ni de haber cantado No nos moverán Ni de haber dejado abierta La puerta de mi casa No me arrepiento De haber amado Ni de haber pedido Que España no entrara En la OTAN Ni de haber cantado Estallara la paz Ni de haberme emborrachado En la fuente de tu boca Aún quiero soñar Me quedan monos De tantas primaveras Que en el viejo anero De nuevo acogerá A la golondrina Que busco otra tierra Que busco otra tierra No me arrepiento De haber soñado Ni de haber tenido De compañera la utopía Ni de haber cantado Ni de haber cantado La internacional Ni de haber estado siempre Con la inmensa minoría No me arrepiento De haber creído Ni de haber pedido Ni de haber pedido Desesperadamente Un milagro Ni de haber cantado Con un bella señor Ni de haberme estremecido Niño hambriento Con tu llanto Aún quiero soñar Me quedan monos De tantas primaveras Que en el viejo anero De nuevo acogerá A la golondrina Que busco otra tierra No me arrepiento De haber soñado Ni de haber creído En el Che Cristo y Allende Ni de haber cantado A desalambrar Ni de haber llorado a solas Aquel once de septiembre No me arrepiento De haber vivido Ni de haber llevado Mi corazón en bandolera Ni de haber cantado Tierra y libertad Ni de haber siempre asumido Que el amigo es mi riqueza Aún quiero soñar Me quedan monos De tantas primaveras Que el viejo anero Que el viejo anero De nuevo acogerá A la golondrina Que busca otra tierra Aún quiero soñar Me quedan monos De tantas primaveras Que el viejo anero De nuevo acogerá A la golondrina Que busca otra tierra ¡Gracias! 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 A continuación y como dije en mi primera intervención vamos a leer los nombres de los 67 fusilados y los seis lugares donde los fueron Llamamos a Juan Miguel Batalloso a Eva Pérez a Sonia Granado a Ignacio Gómez a Ana Toscano y a Jaime Baena seis personas, seis lugares y 67 mineros donde fueron aquí o muy cercano de aquí donde fueron fusilados asesinados en la Macarena junto a las murallas romanas Isidoro Pérez Jiménez Isidoro Pérez Jiménez José Parrilla Rico José Ledo Castilla Rafael Mosqueda Mongango Antonio Vázquez González Gregorio Fernández Márquez José Caballero Duque José Caballero Duque Isidoro Arroyo Pérez José Salas Ramírez Manuel Rivera Alcarria y Miguel Herrera Castaño Asesinados en Párez del Corro Bonifacio Delgado Salado Antonio Bonilla de Muret Julián Domínguez Ropero Joaquín Guerrero Pérez José Espósito Ruiz Félix Chávez Carvajal Juan Silva Pérez Félix González Chávez Emilio Gómez Sánchez Daniel Gómez Esteban y Antonio Alonso Martínez Asesinados en Ciudad Jardín Francisco Clárez Lobo Hilario Marín Valla Antonio Gómez Mena Demetrio Jara González José Delgado Salado Antonio Colpas Andreu José María Basallo Rosario Miguel López González Doroteo Mejía Jiménez Manuel Palomo Pérez y Carlos Roldán Mardonado Asesinados en Amate Miguel Guerrero González Juan Álvarez Márquez Domingo Miranda Ortiz José Castillo Rodríguez Ignacio Méndez Domínguez Juan José Gómez Jiménez Santiago Gago Álvarez Luis Marín Bermejo Juan Caro Vizcaíno Diego Arrayaz Díaz José Arco Cruz José Arco Cruz Asesinado en la pañoleta primer grupo Manuel Gil Núñez Juan Carbonell Quintero Manuel Romero Contreras Juan Macías García Matías Pérez Rodríguez Juan Toscano Aquino Manuel Igreja Tomás Cárdenas Rodríguez Francisco Cárdenas Rebollo Juan Rodríguez Toscano Juan Domínguez Gómez Juan Rodríguez González Un abrazo de corazón a los compañeros y compañeras que han hecho la memoria de los que nos han dejado durante este año Segundo grupo de la pañoleta José Moya Ramos Francisco Badillo Solís Antonio Paez Moreno Miguel Gago Méndez Manuel Rionegro Valderrábano Miguel Martín Huertas Francisco Iglesias Pérez Gonzalo Gómez Jardón José Manuel Carrero Rite José Alonso González Manuel Moya Ramírez Honor a los mineros Pues ahora vamos a dar paso a dos familiares de víctimas y para ello nos va a acompañar Concha Morón que es vocal del Comité Técnico de Sumaciones de la Junta de Andalucía y nos va a leer un poema de su padre y a continuación lo hará Rosa María Lorca que leerá la carta que escribió su abuelo antes de ser fusilado Concha Muchas gracias Estoy muy emocionada de estar aquí es la primera vez que vengo a este acto porque últimamente estoy casi siempre fuera ejerciendo de abuela Yo soy nieta de fusilado hija de encarcelado y sobrina de fusilado y bueno antes que meterme en esa profundidad personal quería hacer una referencia al orgullo que siento de los ayuntamientos de la cuenca minera que están ahora mismo exhumando las fosas que yo que conozco la situación de las fosas en toda Andalucía porque soy vocal de sumaciones desde 2013 me enorgullece decir que la provincia de Huelva es la que más fosas en los últimos años está abordando y ahora mismo después de lo que ha dicho el alcalde de Nerva de las 90 personas de la zona sur de las 69 creo de la zona norte tenemos 24 personas de San Juan del Puerto que se han exhumado se incorpora ahora para exhumar la fosa de Valverde aquí está la alcaldesa Río Tinto Nerva San Juan del Puerto Valverde El Campillo no ha habido mucha suerte con El Campillo porque en los sondeos no han aparecido de momento restos pero ahí están de ejemplo y haciendo honor a la valentía y la generosidad de los mineros que perdieron aquí la vida por intentar salvarnos a todos me ha emocionado mucho y tiene que ver con el poema con el que voy a terminar ya mismo la intervención de los dos jóvenes que han hablado me ha parecido lo más bonito de todo el acto con perdón a todos los demás lo más importante la profundidad como ellos se han enterado de lo que ha pasado la ideología que tienen a mí eso me ha llenado el alma y me ha recordado este poema de mi padre que siendo habiendo estado encarcelado sacado in extremis del paredón salvado in extremis del paredón con su padre asesinado depurado toda la vida fue capaz de escribir en los años 50 cuenta el siguiente poema corre por el sendero de tus sueños de tus sueños maduros o perdidos y aunque no puedas ya con el olvido vuela montado en tu viril empeño alza tu espada en soberano y dueño de tu surco de abril o enmudecido vela tu rostro exhausto y dolorido a ese mundo irreal de tus ensueños no quieras emprender otro camino ni te vuelvas atrás en tus desvelos vive y sueña ya que ese es tu destino y muéstrate atrevido en el camino que abajo va dejando con tu vuelo muchas gracias buenas noches yo voy a leer la carta de mi abuelo como se solía decir en capilla ya porque sabía que lo iban a asesinar mi queridísima esposa te pongo mis últimas letras con toda la serenidad que siempre me ha caracterizado no te aflijas mira por nuestro hijo y el que tiene que venir consuela mis desdichados viejos y que todos tengáis la fuerza que se necesita para esperar el mañana que indiscutiblemente ha de ser más feliz es mi último gusto que nuestro hijo en la gestación le pongas el nombre de mi querida madre sea varón o sea hembra muchos besos a nuestro pepito era mi padre a mis viejos y a toda la familia y a la mía tú recibes mi último cariño tu tomar Lorca él lo asesinaron también defendiendo lo que hoy tenemos gracias a Dios la libertad de la que gozamos hoy en día y él luchó por eso y murió para defenderla muchas gracias a continuación nos pedimos que suba al estrado Inmaculada Nieto Castro que es portavoz del grupo por Andalucía diputada del Parlamento Andaluz y ponente de la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía Inmaculada Nieto Castro Hola, buenas tardes amigos y amigas en primer lugar agradeceros de corazón la invitación en la primera vez que comparto este acto con vosotros y vosotras sentido, querido y necesario la verdad es que es una pieza de la historia una más de la dolorosa historia que durante demasiado tiempo lleva oculta para la mayoría de la población conscientemente María y yo tuvimos el honor de ser ponentes de la ley de memoria andaluza en el 2017 difícil era imaginar entonces que estaríamos en 2022 bregando con una extrema derecha negacionista y con una derecha homologada pero que sigue sin condenar el franquismo y sin asumir que no habrá una democracia y una convivencia democrática y unas instituciones democráticas si están pobladas de representantes públicos que no saben distinguir la democracia de la dictadura un orden constitucional de un orden de terror y de horror y el paso que se ha dado ahora con la ley estatal es importante y es importante el que vimos con la ley de memoria andaluza pero es verdad y se ha dicho aquí ya que lo más importante es que en estos actos ciertamente nos vemos y nos reconocemos compañeros y compañeras de luchas muy similares gente de izquierda que tenemos compromiso político sindical la gente cuyo esfuerzo impagable del movimiento memorialista le ha ido poniendo nombres y verdad historia y recorrido y datos a todo lo sucedido tras el golpe de estado pero necesitamos saltar a la mayoría de la población que también se conmovería que también ayudaría a ensanchar la base democrática de nuestro país si tuviera el conocimiento cierto de lo sucedido que con tanto cuidado se ha ocultado para que así no sea así que efectivamente es un jalón de esperanza que haya gente joven incorporándose y que le demos a la memoria a las políticas públicas de memoria la fortaleza de futuro que tienen y aunque hoy esto es una cita efectivamente de gente de izquierda de gente con compromiso social de gente progresista en realidad tenemos que aspirar a que esto sean citas de gente demócrata de gente comprometida con los valores de una sociedad que se respete a sí misma y nuestra sociedad no merecerá tal respeto mientras que no tenga la cuenta bien saldada con su propia historia y por eso es tan importante la divulgación por eso es tan importante contar lo sucedido en los libros de texto por eso es necesario que al registro de la edad de cada niño de cada niña en su trayectoria por el sistema educativo se le ofrezca el relato veraz del sufrimiento de los hombres y las mujeres que pusieron el cuerpo para que nuestro país 40 años después pudiera estrenar una democracia o darle continuidad a la que fue interrumpida por las armas por Franco y sus secuaces honor y gloria a la columna minera salud y república compañeros y compañeras invitarme por favor el año que viene y seguir porque todos y todas tenemos que hacer el trabajo de que cada vez seamos más y llegará el día que no quepamos en esta rotonda muchísimas gracias a continuación María Márquez Romero diputada del Parlamento andaluz por el Partido Socialista Obrero Español y ponente de la Ley de Memoria y Democrática de Andalucía María Márquez Muchísimas gracias Buenas noches a todos y a todas un año más aquí estamos en la pañoleta yo este año en esta ocasión por la invitación que me hace mi amigo Esteban Garrido lo hago como diputada socialista como ponente de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que aprobamos en el Parlamento de Andalucía en el año 2017 pero como cada año también vengo aquí como una persona a la que un día como hoy hace 86 años le asesinaron a una persona de su familia había un sanjuanero de mi familia entre los 12 sanjuaneros a los que en esta rotonda hace 86 años le arrebataron la vida venimos muchísimos años venimos siempre a poner nuestro corazón nuestro compromiso y nuestra militancia memorialista para que no se olvide lo que pasó para que entendamos el presente y para que proyectemos con todo el compromiso y con toda la defensa de los derechos humanos de la libertad y de la democracia los valores que defendieron y que hoy defendemos me pedía Garrido que habláramos de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que sin duda ha sido la semilla de la ley que se ha aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados yo me siento orgullosa como militante de la memoria como persona de izquierda y como andaluza que la ley de memoria histórica de nuestro país tenga el germen de la ley andaluza algo hicimos bien los que estamos aquí algo hicisteis bien los compañeros y compañeras que lleváis toda la vida militando en la memoria y a mí solo me gustaría destacar dos elementos fundamentales de esa ley uno lo decía Ayala el alcalde de Nerva la política de memoria es una política de Estado y para entender este concepto yo recomiendo un libro maravilloso de Pablo Morterero y de Juan Ramón Barbancho que dice que lo personal es político precisamente durante la dictadura durante el franquismo con las leyes con la presión con el miedo consiguieron que redujéramos al ámbito de lo privado las inquietudes los sueños los anhelos los deseos de cada uno de nosotros y de nosotras y precisamente la democracia hace todo lo contrario que es convertir lo personal en político en que sea el Estado con dinero público desde las administraciones públicas quienes asuman los derechos de todos y de todas las vidas de todos y de todas las historias de vida de muchos y de muchas de las que estamos hoy aquí me parece que esa es la política más radical más importante que recoge la ley de memoria histórica que se aprobó esta semana en el Congreso de los Diputados y que nos hace un país mejor y que nos hace a todos y a todas personas mejores de vivir en un país que tiene una ley de memoria histórica como la que se ha aprobado pero hay un segundo elemento que si me lo permitís me parece aún más revolucionario es el artículo 44 de la ley que dice que el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas desarrollando en los libros de textos y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura a tal efecto se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria formación profesional y bachillerato esta es la semilla que ponemos todos los que estamos hoy aquí para las generaciones que vienen igual que los que hace 86 años aquí les arrebataron la vida sembraron esa semilla en todos los que hoy estamos aquí muchísimas gracias bueno casi casi estamos llegando al final bueno nos acompaña Sandra Bedoya delegada de cultura y memoria histórica del ayuntamiento de Cama y quiere entregar un pequeño obsequio en este caso es un libro y voy a nombrar a una serie de personas para que se dirijan aquí y Sandra le pueda entregar el libro a María del Mar Rodríguez alcaldesa de Castilleja de Guzmán que se acerque a Justo Delgado alcalde de Santiponce a José Antonio Ayala alcalde de Nerva a Sira Serra alcaldesa de Valverde del Camino a Inmaculada Nieto parlamentaria a María Márquez parlamentaria a Susana Rivas parlamentaria a Juan Tomás Aragón coordinador general a Juan Manuel Bautista secretario general de la UGT a Carlos Aristu secretario general de las comisiones obreras a Manuel Ley coordinador provincial de Izquierda Unida y a Fran Sánchez y como no a Esteban Garrido muchas gracias bueno pues vamos a terminar a cerrar este acto tan emotivo que se ha desarrollado esta tarde no tan calurosa como estos días nos ha dado una tregua bueno un poquito un respiro y yo os doy las gracias a todas las personas que estáis aquí yo me voy a despedir yo soy de Córdoba y me quiero despedir con un poema de de un amigo mío de Córdoba de José Manuel Matencio que también fue presidente de la coordinadora y en homenaje a a todos los vividos y a todo lo sucedido aquí esta esta noche y además a todo lo que llevamos en los corazones los memorialistas a todo a todo lo que a todo lo que hemos leído hemos sabido y hemos descubierto de motus propios porque nadie en las escuelas yo tengo ya una edad a mí nadie me explicó nada de esto el el poema se desarrolla en una población de Córdoba que se llama Posadas pero como todos sabemos la realidad en aquellos tiempos de Andalucía en los pueblos de Andalucía era la misma realidad da igual que el poema diga Posadas porque da igual con el que el pueblo de Andalucía en aquellos momentos se vivieron las mismas circunstancias el poema está traído de un libro de José Manuel Matencio Ojeda entre la memoria y el olvido y no me quiero poner nerviosa ya ahora última hora se llama Romance contra la tortura se lo escribió a su padre Manolo Matencio que siempre decimos la coletilla de el marido de Saluita que está muy bien en estos tiempos y dice así los primeros días de mayo cuando el campo es primavera los trigales con la espiga maduran para la siega revientan ya los rosales y el azahar se despierta llenando con su fragancia las plazas y las callejas los jazmines de los patios enlazados en las trenzas derraman ya su frescura de baile y castañuela pero algo recorre posadas que en silencio todo queda han callado de momento las regueras de agua fresca no se palpan los olores de albahaca y hierbabuena la guardia civil ya viene por la calle principal algo horrible está ocurriendo temblando la gente está los jornaleros levantan su hoz y su puño el viento por lo que pasa en posadas se mueren de desaliento los hortelanos dejaron el agua por la reguera sus asadas se clavaron en los surcos de la tierra la lezna ya no traspasa el cuero de los becerros el cordel no tiene cera la hoja ya corta el aliento ya se llevan a Manolo con tricornio todos van con espanto salud queda clavado tiene un puñal se han llevado a más de uno camino del cuartel van queda en silencio posada la gente temblando está el terror recorre el pueblo desde la fuente a Gaitán se adueña de los vecinos un silencio sepulcral a todos las manos atan esta guardia tan marcial empuñando sus fusiles no se vayan a escapar con una lista en la mano uno a uno a todos nombra con el tricornio quitado dueñas ya está en la sombra en una mano el vergajo la cara desencajada y la otra mano la tiene en la pistola cargada esto es solo el comienzo de esta larga madrugada les dice el teniente dueña soltando una carcajada se miran unos a otros todos llenos de pavor Manolo con su mirada quiere imprimirles valor la guardia civil ya presta empieza ya aquí su función le atacan en un costado en la cara en el mentón lo llenan de latigazos cada uno es un girón puñetazos van y vienen puñetazos en la cara aquellos como un infierno infierno que no se acaba la sangre empieza a brotar de su cara tumefacta ya nadie le oye gritar ya no levanta la cara en un baño a hogar le quieren este dueñas malhechor ellos quieren que delate y quede como un traidor parece que la bañera no les dio la solución con voz ya debilitada siempre respondió que no insiste el guardia civil y con él quieren probar la tortura de la mesa hasta hacerlo reventar partiremos la columna este tiene ya que hablar se dicen unos a otros dueñas como principal tiene manos de asesino la cara de un criminal su cuerpo es el de una bestia dispuesto a matar está Manolo suelta un suspiro y deja de respirar los civiles se enfurecen quieren volverlo a matar en silencio queda el pueblo nadie por la calle va una guadaña recorre el alma de este lugar se empiezan a oír los gritos en toda la vecindad esa luz que va corriendo por la calle principal canallas más que canallas malvados de este lugar que le habéis hecho a Manolo por qué quererlo matar quiero a mi Manolo vivo detenerme no podrán todos los civiles junto ni la corte celestial que abran ya los carceleros y que me dejen entrar que no me detenga nadie con Manolo quiero estar ya en la puerta de la cárcel viéndose de fallecer grita y grita saluita dejadme que esté con él matadme también con él muchas gracias comentaros que se nos ha pasado que estaba aquí el representante de San Juan del Puerto Victoria Ruiz vale pues le agradecemos Victoria Rodríguez le agradecemos su presencia bueno pues ya sí que vamos a poner un cierre maravilloso con el con el trío 14 de abril y con primero vamos a hacer lo que es la entrega de flores vamos a ver que lo tengo yo por aquí la ofrenda floral y después a continuación entrará el trío de abril 14 de abril comentaros que los compañeros músicos que nos han acompañado toda la noche tienen una mesa aquí dispuesta para todos y para todas nosotras para que podamos colaborar y participar en nuestra casa de esta música tan bonita y podamos llevarnos un disco a nuestra casa y recordar este momento tan memorable bueno pues muchísimas gracias no sé si decir con Inmaculada Nieto que me inviten otra vez porque pero bueno me siento muy agradecida os doy las gracias muy buenas noches y como no un año más os seguiré llevando en el corazón muchísimas gracias aplausos 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 usted avise ahí cuando termináis ¿vale? para darle paso ya y despedir con nuestro himno Adelante 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 ¡Gracias! ¡Gracias!